el mambo como baile es el mando se reconoce dentro del baile popular porque el mambo se mantuvo mucho tiempo bailándose en cuba pero no quiere decir de que el pueblo bailar el mambo si el pueblo bailaba el mambo pero no lo bailaba como se bailaba en los cabarets porque el mambo asimila movimientos sobre todo movimientos contemporáneos se bailaba más en los cabarets que en el pueblo es por eso que cuando hacemos alguna figura de mambo como esta que se mueve las piernas el mambo de cabarets tiene figura como cuenta ven que se utiliza movimientos clásicos con el movimiento clásico vamos a verlo con la música si te voy a hacer una demostración de mambo que se mueve las piernas La niña Popó Y después del mambo llega el cha 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 Si, ya después del mambo comienza ya que es la década de 40, 50 y 50 Si, ya después del mambo La niña Popó 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 A diferencia del mambo cubano ¿Ven qué pasa? Que en Puerto Rico hay otra manera de bailar el mambo Tienen un ritmo que ellos le llaman mambo Pero como ven, no es igual que el mambo cubano El mambo cubano ¿Pero se cree que en Puerto Rico es algo que era de Nueva York? Ah, esa cosa, sí Sí, porque Yo Una vuelta que vengo acá Una vuelta que guarda en la televisión Cuando parla de mambo Veo cosas Eso no es el pelo mambo Vemos mambo A una historia A una cosa primera Que pasa que con el tempo Va cambiando Y eso lo que fachamos No hay Mantener El baile tradicional Es conservarlo Para que no se sienta Para la coreografía Este baile Si Con El mambo Pero que Si En el senso Que es un baile Que los padres Lo bailarían El pueblo no lo bailaba tanto Porque había un movimiento contemporáneo Un movimiento moderno Que solo lo fachaban Lo bailarían Y eso es donde nació En el Tropicana No específicamente En el Tropicana En Cuba En esta época En la época En la República A Beban A Beban Tanti post Tanti cabaret piccolo Eh Estaba a Tropicana Que era un cabaret piu grande Piu famoso Pero a Beban A este tipo de cabaret Que eran picolinos Y después de tipo de cabaret Era Donde se bailaba el mambo Donde comenzó a bailarse Ya luego pasa a Tropicana Y el cabaret piu famoso Como te decía El mambo El pueblo solamente Fachaba por esta cosa Eso Porque no podía hacer Este tipo de movimiento Este movimiento Lo hacían los bailarines Eh Contemporáneo Es para cuento Que el mambo No dura tanto tiempo Quizá de chachachá Si No dura tanto tiempo Ya después viene Lo que hoy se llama chachachá Que si era un baile Que si lo bailaba Todo el pueblo Porque era más tranquilo Y más ritmático Porque el mambo El mambo Era muy Muy veloche Y había Se fachaba Muchos movimientos Que el pueblo No podía hacer Este tipo de movimientos Lo malo de este mundo Es ser diferente Y si tú eres cuerdo Te dicen loco de mí El mambo El mambo El mambo El mambo